Poema clásico cubano de Emilio Vallagas, su canción de cuna para dormir a un negrito. Ah, sí, eso lo digo. Dórmete mi negre, dórmete negrito, caimito y merengue, merengue, caimito. Dórmete mi negre, mi negre bonito, diente de merengue, venga de caimito. Cuando tú seas grande, va a ser vos seas dán. Negre de mi vida, negre de mi amor. Mi chibiricoc, mi chibiricoc, yo guardo a partir, baja de melón. Si no calla a bemba y lo limpia a moco, le va a abrir la puerta, le siente loco. Si no calla a bemba, le va a dar gran sulta, le va a llevar loco dentro el estomacuto. De la madre guira, te llamas tibur, contigo la puerta, caimito y merengue, merengue y caimito. Ahora yo te acuento la madre, papito, y tenés el suave, dulce, despacito. Y mata la buca y el pantamoquito, pa' que bruma bien. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.